Hola a todos, soy Gema, la secretaria del Instituto de Constelaciones Familiares de Brigitte y quería daros la bienvenida al centro y agradecer la confianza puesta en nosotros y quiero también ofreceros mi colaboración y mi ayuda en lo que necesitéis. Llevo lo que es la administración del instituto, en la relación con todos vosotros y encontraréis el teléfono y la dirección de correo en la web para cualquier consulta que tengáis sobre cursos, apuntes, el área privada, la formación online, lo que necesitáis. Estoy a vuestra disposición y de nuevo bienvenidos a todos.